¿Qué pasa con Silvia Hernández? Tranquilo, pero no voy a hacer comentario de ninguna índole. Está bien flaquito, Cordero. Bueno, estamos saludables todavía. Tengo que preguntarle algo que no tiene que ver con el caso porque hay un amigo suyo, que dice que es su amigo Leo Fernández, que todos los días en la radio dice que usted tiene una mujer policía embarazada. ¿Es cierto que usted tiene una mujer policía embarazada, Cordero? Por favor. Falso, totalmente, ¿no? Por favor. ¿Y por qué Fernández, que dice que es su amigo? Dice eso todos los días, que es una mujer de 23 años. Se está prestando esto para estar haciéndole daño a su reputación, ¿no? Usted lo conoce. ¿Y usted lo conoce porque él dice que es su amigo? Es falso, ¿verdad, Cordero? Pues niéguemelo ahí para aclararlo. Usted no tiene mujer embarazada ninguna. Eso es falso, totalmente. Gracias. Señoras y señores, fíjate esto. El dice, él dice que es falso por completo. Falso. De esa llagareta de mangle que todos los días por ahí se pasa diciendo que es amigo de Hilton Cordero. Pero él dice que salen en algunos otros medios y embuste. No salen en ninguno otros medios, nada. Diciendo, él dice que en otros medios están diciendo lo mismo. ¡Qué barbaridad! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y ahí lo ha dicho Hilton Cordero. Esto lo dijo. Yo le creo. Yo le creo porque él dijo, mire, cuando un hombre lo están entrevistando y dice, por favor, por favor, le sale natural, o sea, que no está mintiendo. Sí, exacto. Y entonces, y lo dijo ahí claramente. Y después le dice a Silvia, tú lo conoces. Así que, señoras, con amigos como ese, con amigos como ese no se necesitan enemigos. No hace falta. Así que, señoras y señores, déjame verles esa entrevista de nuevo. Déjame verla de nuevo un momentito, rapidito. Miren la compostura de Hilton Cordero, miren la... Tírala ahí. Ahí está, ya. Ponla ahí. Para verla. Estoy tranquilo, pero no voy a hacer comentario de ninguna indoor. Está bien flaquito, Cordero. Bueno, estamos... Sí, estamos saludables todavía. Tengo que preguntarle algo que no tiene que ver con el caso, porque hay un amigo suyo, es bueno, que dice que es su amigo Leo Fernández, que todos los días en la radio dice que usted tiene una mujer policía embarazada. ¿Es cierto que usted tiene una mujer policía embarazada, Cordero? Por favor. Falso, totalmente, ¿no? Por favor. ¿Y por qué Fernández, que dice que es su amigo? Dice eso todos los días, que es una mujer de 23 años. Se está prestando esto para estar haciéndole daño a su reputación, ¿no? Usted lo conoce. ¿Y usted lo conoce porque él dice que es su amigo? Es falso, ¿verdad, Cordero? Falso. Pues niéguemelo ahí para aclararlo. Usted no tiene mujer embarazada ninguna. Eso es falso, totalmente. Gracias. Señoras y señores, para que ustedes vean. Sí, sí, sí. Son personas que están siempre, este llagareta de mando que está diciendo por ahí que Hilton Cordero tiene una mujer policía embarazada. Qué barbaridad. Imagínate. Qué barbaridad. Es una situación como esa, señor. Exacto. Horrible. Ay, padre. Yo no valgo nada. Sabemos que no vales nada, llagareta de mangle. Pues señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, como dije, sí, esto, porque sepan, no, mi gran amigo, y esto, y lo otro, y en la entrevista por allí va y le echa el brazo, y esto, y lo otro, y yo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando, tú sabes? Qué increíble. Señores, para todos los periodistas. No me atormenten más. Trafa. Para todos los periodistas irresponsables, señores, próximo martes 2 de agosto, la vista que iba a ser hoy se pospuso para el próximo martes 2 de agosto. Anótenlo en su calendario porque nosotros no le vamos a durar toda la vida. ¿Ok? Ok.